Si quieres esto, toma que yo tengo Lo que tú quieras de mí, de mí Hazlo en el real en el topo, en el topo Me encanta seriosa por ti, por ti Si quieres esto, toma que yo tengo Lo que tú quieras de mí, de mí Déjeme real en el topo, en el topo Venga acá, celosa por mi, por mi Perreo papi, perreo, azotame Perreo papi, perreo, azotame Perreo papi, perreo, azotame Eje mi gana celosa, mi cuchicuchiculinaria Yo soy el sicario, yo soy el sicaria Y si en los becitos me ronde el área Vamos a romperle la buena cacaria A mi me gusta como ella me tienta y me rosa, como se lo goza mi gata celosa, ella es una bandida, ella es otra cosa, y siempre me pregunta si yo tengo esposa, chica, gata celosa de ella es la ignorancia, te quiero asustarte y esas son ansias, si logro pillarte y darte la sustancia, van a recogerte mami en ambulancia. Si te pregunto, te gusta como esto es que rosa, como gata celosa, y te pregunto, te gusta como esto es que rosa, como gata celosa. Dale, dale don, dale, pa' que se muevan las llales, pa' que van los anormales y al que se repale, bostre, dale, dale, dale don, dale, pa' que se muevan las llales, pa' que van los anormales y al que se repale, bostre, dale. Se vaquina, maquilla, no es de fina, como rompe fina, que vende asesina, se peina y se guilla, se viste y se maquilla, tranquila chiquillo, te siento en mi silla, y tú vas a ser mía, el don te desafía, seguro en mi vida, cuidado si te tira y si tu novio se activa, me activa la guerrilla, y si el bostel te lo pilla, no le va a dar ni poquilla. Dale, dale don dale, pa' que se muevan las yale, pa' que iban los arroes, dale, 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 dale don dale, pa' que se muevan las yale, pa' que iban los arroes, dale, 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 dale Ritmo y sabor mix, volumen 1 con André DJ, el genio del beat. Cuéntale, dile que esta noche me quieres ver. Cuéntale, cuéntale que beso mejor que él. Cuéntale, dile que esta noche tú me vas a ver. Cuéntale, cuéntale que te conocí bailando. Cuéntale que soy mejor que él. Cuéntale que estoy traigo loca. Cuéntale que no lo quieres ver. Cuéntale que te conocí bailando. Cuéntale que soy mejor que él Cuéntale que te traigo loca Cuéntale que no lo quieren ver Que quizás fue la noche la que te traicionó Fue el perfume de mi piel lo que te cautivó Que ya no tiene duda pa' tu traición Que tuviste mil motivos que entre razón Que quizás te habré al oído como ya el no O que mi hija del fuego de la pasión A no le mienta más ya envidia tu error Y si por mí no pidas perdón digo Queda de ti el que lo perdone El que lo olvide o lo abandone Porque el coño ahora no se compone Entonces a mí dame otra noche Beat Music, producción auditiva Porque la experiencia es la que cuenta Beat Music Búscanos en Facebook como LG Music The Old School La Xus Discomovil La Discomovil Digital Mujeres tan sueltas si quieren pelear Están solteras, quieren mambotear Pidieron más y más le voy a dar Así que corillo, dale, dale, dale Mujeres tan sueltas si quieren pelear Están solteras, quieren mambotear Pidieron más y más le voy a dar Así que corillo, dale, dale, dale Dale, 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 dale Viajes mamboteo, toma, si no aguanta no te ponga Quiero que te suelte, toma, quiero que me siente, toma Viajes mamboteo, toma, si no aguanta no te ponga Quiero que te sueltes y tomas, quiero que me sientas y tomas Mujeres quieren mamboteo, vamos a darle mamboteo Mujeres quieren trajeteo, vamos a darle trajeteo Mujeres quieren mamboteo, vamos a darle mamboteo Mujeres quieren trajeteo, vamos a darle trajeteo Mujeres tan sueltas y quieren pelear Están solteras, tienen más bollar Pidieron más y más, le voy a dar Así que corillo, dale, dale, dale Mujeres tan sueltas y quieren pelear Están solteras, tienen más bollar Pidieron más y más, le voy a dar Así que corillo, dale, dale, dale Que perdió, llegó la bola Así que no me perdona Ponte de espalda, avanta Como una mujer aguanta La pelea llegó a la bola Así que no me perdona Ponte de espalda, avanta Como una mujer aguanta Búscanos en Facebook como LG Music The All School Puede ser que con esta canción se forme Puede ser que muchas gatas no queden conformes Pero hay muchas por ahí con uniformes Y por eso dedico esta canción A todas las gatas Las gatas que se ven lindas de noche Y de día ni las conoces Las que se guían de fina Pero se sueltan después de las doce Las que en la casa es bien tranquila Pero en la calle es una viraña Las que con su carita yo no fui De pena y de engaña Hay muchas gatas que de noche se ven bien duras Muchas posturas y buenas figuras Cualquiera que la ve por ahí jura Sin saber que son capotas y pinturas Pero como nadie sabe Y ella se pone bien y pinta labios Con ella esta cuenta bien feliz Y en la mañana te asombra Al verla sin base y sin sombra Un diablo que te hace engaño A la verdad que en todo lo bueno Hay algo extraño Como la chica que se ve bien fina Ya corrido en toda la esquina Y tú la ves por ahí con mucha disciplina Pero todas las rosas tienen espinas Es bien bella que sin usar jombina Y su mamá pato con una jamaiquina Quiere disimular que no le guste el clave Pero al bailar está recta como alcatra Que le tenga la cintura amarrada Y que le baile duro con atrás La gata que se ve linda de noche Y de día ni la conoce La que se guían de fina Pero se sueltan después de las doce La que la casa es bien tranquila Pero en la calle es una piraña La que con su carita yo no fui Te pela y te engaña Yo quiero bailar Quiere sudar Y pegarte a mí El cuerpo rosado Y yo te digo si Tú me puedes provocar Eso no quiere decir Que pa' la cama voy Quiero bailar Tú quieres sudar Y pegarte a mí El cuerpo rosado Y yo te digo si Tú me puedes provocar Eso no quiere decir Que pa' la cama voy Papi yo quiero es besarte Papi te lo juro Te me acercas y late en mi corazón Si lo que quieres es pegarte Yo no tengo problema En acertarme y bailarte Este reggaetón Que los dos tengamos que sudar Que bailemos al ritmo del drag Que me haga fuerte suspirar Suspirar Pero pa' la cama digo mira na 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 Porque yo soy la que mando Soy la que decide cuando vamos al mambo Y tú lo sabes El ritmo me está llevando Mientras más te pega más te voy azotando Y eso está bien A mí no me importa lo que muchos digan Si muevo mi cintura de abajo para arriba Si soy de baño o tal vez soy una chica fina Si en la discoteca te me pegas Y te animas a ver que los dos tengamos que sudar A sudar Que bailemos al ritmo del drag Que me haga fuerte suspirar Suspirar Pero pa' la cama digo mira na 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 Si yo quiero bailar Tú quieres sudar Y pegarte a mí El cuerpo rozar Yo te digo si Tú me puedes provocar Eso no quiere decir Que pa' la cama voy Quiero bailar Ya Quiero sudar Y pegarte a mí El cuerpo rozar Pero yo te digo si Tú me puedes provocar Eso no quiere decir Que pa' la cama voy Te quiero explicar Si en la discoteca nos vamos a alborotar Si los dos sonitos nos vamos a acariciar Es porque yo quiero y no me puedes aguantar No te creas que me voy a acostar No es así Bailo reggaeton pero no soy chica fácil Si quieres ganarte mis besos y mi bandit No es de esa forma papi Cogelo easy Easy Cogelo baby Mujeres Ya es pa' la disco va a bailar Vente muestrame a tu mano Que se hackean Oye Bro Mujeres Pa' la disco va a perrear Pero que él no se crea Puede jugar Y como ya expliqué Que los dos tengamos que sudar Que bailemos al ritmo del track Que me haga fuerte suspirar Pero pa' la cama doy comida Ya yo me cansé Que me digan mentiras No creo en un hombre que me venga a engañar Tú sabes que tú ya yo soy Soy Y mi corazón yo te doy Tú me dices Me dices que me quiere y me ama Que como yo nadie te rosa en tu cama Pero porque tienes la marca en tu piel Ah, bien Que se lo piste el labio Explícame de dónde salió Porque esa no fui yo Tanto cariño que te doy Acaricio tus cabellos y los besos que te doy Peque boy Ahora tú me tienes que explicar Porque si yo te amo tanto Tú me tienes que engañar y jurar Mami solo yo te quiero a ti Yo no tengo más ninguna Porque tú eres para mí You're my queen Eso yo no lo creo Tú te pones bien nervioso Yo te lo veo Papi explícame qué pasa Que nebuleo Yo presiento que lo nuestro se pone feo Si me dices Me dices que me quiere y me ama Que como yo nadie te rosa en tu cama Pero porque tienes la marca en tu piel Si me dices Mis amigas que te vieron en la disco Habrame claro no te pases de listo Si yo me entero sé que vas a perder Espero que la noticia que viene en esta vida Todas sean positivas Otros lo vas a sentir Pa' que no juegue con la mujer Mucho menos con un corazón que te quiere Si para ti todo es juego y quien te tiene Hasta aquí llega lo nuestro y no te mantiene No te quejes Cuando no me tengas tú te vas a lamentar De una vez te digo que tú te arrepentirás No tendrás mis besos ni tampoco caricial Ni la forma en que lo muevo a la hora de bailar Eso es lo que yo creo Tú te pones bien nervioso Yo te lo veo Baby explícame qué pasa Que nebuleo Yo presiento que lo nuestro se pone feo Hablas pero nunca me gustas Ni tampoco me amas No aguanto la presión Háblame claro Hablas pero solo te tengo Cuando estás en la cama No sé ni qué pensar Háblame claro Siempre con el mismo cuento Diciendo que yo te miento Me entiendo que juego con tu sentimiento Y quieres que te diga con lo que yo siento Mami la palabra se la lleva el viento Tú sabes que no eres minera Mi negra, mi reina, mi cosa buena La sangre que grito cuando la cojo Mi gata, mi flor, la luz de mis ojos Hablas pero nunca me gustas Y tampoco me amas No aguanto la presión No llame claro Hablas pero solo te tengo Cuando estás en la cama No sé ni qué pensar Háblame claro Te necesito Aunque sé que no eres mi marido A veces siento que yo duermo Con el enemigo Y cuando cae la noche El sueño no contigo Es que me siento sola Cuando tú no estás conmigo Oye mami yo soy tuyo la más No sé que estoy tan nativa 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 Quiero tocar tu cuerpo Quiero que lo bailes lento Yandel y el negro Yandel y el negro car de la valla El de Izzy Pa' la Nenna y pa' la Missy Déjate llevar que llegó el nicho De Boric en Bella Representando bien duros Pa' las que están en la della Lo que nadie se esperaba La clara La combinación perfecta Pa' mis lindas caras Oye traigo de todo Agua guancó Quiero saber coro Yandel nunca se va de toda Oh ah Quiero que ella mueva su cuerpo Oh ah Quiero que la pizza baile Oh ah Quiero tocar tu cuerpo Oh ah Quiero que lo bailes lento Oh ah Quiero que ella mueva su cuerpo Oh ah Quiero que la pizza baile Oh ah Quiero tocar tu cuerpo Oh ah Quiero que lo bailes lento No te muevas bache mija Vamos a darle lija a tu botija Que llegó el que la cocina castiga El beño de este mazacote Afuegote En lo que traigo es chulería en potes, vamos con calma que lo que traigo sale del alma Y el que se pone bruto solito se enfoca, no se hace loco en la ropa puesta Quedo tan asqueroso que hasta puesta lo que hay es yeka No voy a buscar pa'l mundo, si yo no sé yo no abundo Oye pa' que mangue que llegó el cambuco, no te me pongas fotrona Ahora viene el marquentón, a dueto con calderona Quiero que ya me vas un cuerpo, quiero que la prisa baile Quiero tocar tu cuerpo, parque acuático El restaurante, El Caminante Estamos ubicados en Santo Domingo, San Vicente Kilómetro 45, carretera Panamericana Tengo calderón pa' que eres 12, vuelo a nuevo, me siento a ti en la mía Ya ando bien perfumado y la pata, pues si no fui a su misterio Lleguen ese del placer, que se acaba el mundo y no vine pa' aprender Apa' que los celulares, no importa el sea sudo Y si que si que vamos a hacer maldades, muevan su pulpo Y cuando yo le estire mi tuntos, en la cintura traigo mi tuntos Quiero agarrarte por el pelo, hasta mientras te tiro mi lenguaje en cero Yo soy el marquentón, quisieras que tu cuerpo aplaste Con esta bambúa siempre hago desastre No te me desguille, que tu sabes que yo hago peor y yo Soy el number one, no es más monstruo que los de Trill Esto es pa' ustedes pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen, pa' que se lo rocen Oye, esto es pa' ustedes pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen, pa' que se lo rocen Oye, vamos morena, culipandés, sabastea, cachea, pero que también bichea La corfea, esa si no fantasma, oye mi canción y como frontea No importa donde me vea, la tuya es la que me llena Alegría pa' mi cuerpo y no me huelen ni las azucenas Ese negro Jigiri, el enemi de los Guasibi El que nunca tira trillis, ando una paladina Y sabor de aquí pa' ti, mami El chata de ajonjulí, dale pa' la esquina Pa' ponertele la china Oye, si las más putas son las más finas Diga lo que digan, vamos a gozarnos la vida Tampoco a los locos, protégete, me la mina, mija No te me cojibas y exija A menos que tú quieras hacer tu palija Esto no es un juego, si yo le eres te veo luego Cojo el consejo de este ego pa' que llegue a viejo Si te vago y no pelado Y te sale premiado, pues no hablo de esta pujao Ese es si es favo A última hora, bota este loco, la ropa cuesta Trabajo cuesta, nadie piensa cuando va de yesca Esto es para ustedes, pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen Oye, esto es para ustedes, pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen Y tú dices, producción auditiva Porque la experiencia es la que cuenta Pistolero, lero, lero Y tú dices, pa' que se lo respeta Dale a un uicic, estoy inquieta Y es duro, no eneja la roseta Sóbanme, que estoy inquieta Avanza, sóplame la trompeta Dale a un uicic, estoy inquieta Como el astuendo con la estuleta Sóbanme, que estoy inquieta Yo no amarro. Yo no amarro en loquiz, lero, lero Mujeres no amarren fuego Lero, lero Yo no amarro fuego Yo no amarro fuego Váyame el pantalón, dame un apretón En esta ocasión no me pongo blando Realmente presión, vaya sensación Yo soy el varón, la muerte en champón Estoy buscando un bombón Papi yo soy tu bombón Hoy tienes títulos de algodón Hoy tengo títulos de algodón Tu cuerpo huele a jajón Tu muero huele loco con Yo sé que cuando estoy vieja mi cajetón Yo te vacile con el batallón Que activaron los pistoleros Lero, lero Mujeres no amarran fuego Lero, lero Yo no amarran fuego Que activaron los pistoleros Lero, lero Mujeres no amarran fuego Andrés D.J., el genio del beat Se dice que se te ha visto por la calle vagando Llorando por un hombre que no vale un centavo Pobre diablo Pobre diablo Llorando por un pobre diablo Que no te valorizo nunca Y que nunca lo hará Que solo quiso llorar Pero tú lo amas Que no te valorizo Cuando con eso te hechizo Que solo te utilizo Y hasta te embarazo Y hasta te embarazo Pobre diablo Se dice que se te ha visto por la calle vagando Llorando por un hombre que no vale un centavo Pobre diablo Pobre diablo Llorando por un pobre diablo Se dice que llorar Llorando por un hombre que no vale un centavo Solo llorar Llorando por un hombre que no vale un centavo Llorando por un hombre que no vale un centavo Llorando por un hombre que no vale un centavo Llorando por un hombre que no vale un centavo Llorando por un hombre que no vale un centavo Parque acuático y restaurante El Caminante Estamos ubicados en Santo Domingo San Vicente Kilómetro 45 Carretera Panamericana